¿Escucharon a Juanchi Zabaleta? Ya se lo voy a hacer escuchar a Daniel Scioli. Primero tengo que saludar. Daniel... Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Gracias, Pablo. Gracias por venir. Todos ustedes. Gracias a vos. No sería yo si no empezara diciendo cómo se siente Daniel Scioli, hoy funcionario de mi ley y ex candidato de Cristina, funcionario de Alberto. ¿Cómo se lleva con eso? Me llevo... Lo hago naturalmente con mi vocación de ver de qué lugar puedo ayudar al país de la mejor manera posible. Y yo siento y creo en lo que se está encarando un cambio profundo en la Argentina con avances muy concretos, impensable hace 5 meses que hoy vamos a estar hablando de créditos hipotecarios a 30 años y te doy una primicia porque acabo de hablar con Juan Paso, el secretario de Industria y con la VINE, el secretario de Comercio, que un programa que ya tuvo 14 millones de operaciones como el de cuotas simples, se va a extender hasta fin de año para turismo y otros rubros. Y vuelve el crédito. Y el crédito no es un tema menor, Pablo. No, no, anoche lo hablé con Caputo. Y escuché la entrevista y te felicito con la claridad que el Ministro nos marcaba de dónde venimos, dónde estamos y hacia dónde vamos. Ahora, Daniel. Que Argentina, hoy estamos hablando de este tipo de crédito y esto porque es posible, porque es importante que la gente se entienda, ¿no es cierto? Ahora, perdón, perdón, pero son dos modelos totalmente diferentes. Uno endiosaba al Estado y generaba un Estado, generó un Estado pobrista que terminó en lo que terminó, 50% de pobres, favorazo inflacionario, y mi ley justamente llega al poder por ese fracaso estrepitoso. Por eso yo pregunto... Pablo, ¿querés que recordemos las tensiones que yo tenía en las responsabilidades que tuve? ¿Vos te acordás? ¿Vos tenés una memoria? Ha sido, inclusive, muy crítico de mí. Sí, muy crítico. Por eso estoy acá. Bueno, yo... Porque me encanta, porque mi vida es evolución, superación. ¿O no se acuerdan cuando yo hablaba de las tarifas, por ejemplo? Sí, los silencianos. Las discusiones que he tenido, cuando yo generaba todas políticas de desarrollo del sector privado y con mi ley siempre hemos tenido... Ahora, ¿pero por qué se quedó? Yo me remonto a una editorial... ¿Por qué me quedé? Claro, en el Quisnerito. Fui gobernador. Está bien. Dos veces, gobernador, reelecto con más votos de la historia. Después pierdo elección presidencial, encaro una misión que es reconstruir la relación de Argentina con Brasil, que lo hice. Brasil volvió a ser el primer socio comercial. Pude haberme quedado en la comodidad o en la tranquilidad o en lo más ventajoso en términos personales, que era quedarme embajador cuatro años más. Porque Lula me lo había aprobado, a pesar que algunos de acá me criticaban cómo podía ser. Pero, hablando con el presidente y con Guillermo Franco, yo le dije, mirá, yo no puedo ser indiferente, no quiero quedarme en Brasil especulando a ver cómo anda esto. Usted es el mejor representante de la tabula rasa de mi ley. Mucho cuando apareció... ¿Quién? ¿Usted? Digo, porque cuando mi ley dice tabula rasa para la historia, los que quieran sumarse a partir de ahora se suman. Obvio. Cuando apareció Scioli dijimos, Scioli, Scioli con mi ley. ¿Por qué Scioli con mi ley? ¿Había relación previa? Tenía una relación, como yo creo, la política con respeto personal, él había sido muy elogioso mi trabajo en Brasil. Yo decía en todo momento que había que interpretar a la juventud y otros sectores que veían en mi ley, en sus propuestas, realmente un cambio y que él encarnaba la expectativa de un hartazgo que había que entender las razones y que vamos viéndolo a diario con qué tiene que ver. Entonces, si yo puedo ayudar... Sí, sí, sí. Tenía tres caminos, Pablo, porque esto lo hablo con los amigos. O me quedaba en Brasil, o ponía palo en la rueda, o tiraba piedra, o me quedaba en mi casa, o ayudaba. Entonces, si yo puedo ayudar, ¿por qué no voy a colaborar? Hablemos de lo que tiran piedra. Voy a ser indiferente. Hablemos de lo que tiran piedra. Porque yo sé que, me consta, lo dijimos tantas veces, y dijimos, Scioli no reacciona, Scioli se queda, Scioli aguanta. Porque yo tengo un alto sentido de la responsabilidad institucional. Entonces, cuando yo puedo ayudar, ayudo. Juanchi Zabaleta hoy. Sí. ¿Se lleva bien con Juanchi Zabaleta? Sí, muy bien. Zabaleta, con Esteban Trebuch. Máximo, ¿qué rol tiene hoy en el peronismo? El de dividirlo. ¿Cómo? El de dividirlo. El de dividirlo. El de dividirlo. ¿La solución o del problema? El de dividirlo. No, hoy es parte del problema. Hoy es parte del problema. Para ser parte de la solución hay que entender hacia dónde hay que ir en un marco, en un marco claro de respeto. ¿Cuál es el...? Al gobernador de la provincia de Buenos Aires, al gobernador de la provincia de Buenos Aires, que es un tipo que tiene unos quilombos bárbaros, ¿no? Y lo hablamos recién. Sí. Lo que hay que hacer es cuidarlo. Kicillof tiene unos quilombos bárbaros. No le hagan interno. Kicillof tiene unos quilombos bárbaros. Pero no te das cuenta de lo que está pasando en la Argentina. Sí, yo... Cuando vos gobernás la provincia de Buenos Aires, tenés problemas de seguridad, tenés problemas sociales, tenés problemas laborales. ¿Máximo y Cristina son parte del problema? Mirá, yo la verdad en este momento, a esta altura de mi vida, ni para ser comentarista, ustedes lo hacen bárbaro, ni para estar generando más conflicto de lo que hay. Se lo pregunto al Scioli, víctima de las piedras. Pero yo nunca me he victimizado, no soy quejoso, soy goleador de Villalaniata, para meter el gole me tengo que meter del área, una patada me tengo que comer. Cuando hice silencio, la gente interpretó mi silencio. Y acá estoy, porque soy paciente, porque el tiempo es un gran ordenador, y porque yo estoy muy agradecido al Presidente, a Franco, de poder aportar mi experiencia para lo que mejor se hacer con mis relaciones internacionales, crear trabajo, traer inversiones, acompañar esta nueva tendencia que es la baja de la inflación, una baja en la tasa integral, 40% anual, Pablo. Yo recuerdo, no, no, sí. Si esto sigue así, a mi ley le van a tener que dar el premio Nobel de Economía. Bienvenido. Te lo digo con toda claridad. ¿Cómo, cómo, cómo? A ver, porque los premios Nobel de Economía muchas veces en la teoría aplicada, en este caso estamos viendo una transformación de Argentina que en 5 meses se pone en la senda de un superávit financiero, de un superávit comercial. ¿Que le van a tener que dar qué, dijo usted? El premio Nobel de Economía hacia ahora se profundiza la senda de la recuperación y el desarrollo de la Argentina, porque yo entiendo muy bien dónde está apuntando. La decisión de hoy de extender el tema de cuotas simples es un incentivo al consumo, es fundamental para los sectores productivos, para facilitar la demanda, la inflación, el peor impuesto a los sectores más vulnerables. Estoy escuchando al Scioli Yo estoy absolutamente convencido de esto. Estoy escuchando al Scioli de los 90. Perdón, perdón, estoy escuchando al Scioli de los 90. Pero estamos en otro tiempo y el mundo ha cambiado, todos saben que yo empecé mi carrera política como legislador en el gobierno de Carlos Menem, que celebro también un gesto de grandeza, de pocas veces viste la generosidad política del presidente Millet, de haber hecho el homenaje que le hizo recientemente al expresidente Menem, que en vida fue un gran amigo que lo conocí en la adversidad, más que nada, su dimensión y su calidad humana. Daniel, después más allá de lo polémico... Entiendo el elogio y el contexto que decís... Te quedaste pensando, Pablo, el título de técnico del primero. Daniel, nadie se atrevió tanto. Daniel, ¿cómo estás? Perdón, Nacho. No, no, entiendo el elogio y el contexto que hacés hacia Javier Millet. Ahora, perdón, me hace mucho ruido que el mismo personaje que sos vos en este momento esté diciendo eso sobre Millet fue el que acompañó a Sergio Massa hasta el 10 de diciembre. Es decir, ¿cómo se compatibiliza eso en un dirigente político? Un lado está diciendo hay que darle el premio de Nobel de Economía se arregla el desastre que dejó el anterior con el que estuve hasta hace dos minutos. Pero recordemos que mi vocación era participar en una PASO. Está bien, pero estuviste. Con Massa. Pero está bien, vos querías competir. Yo estaba convencido que en ese tiempo era fundamental legitimarse con la voluntad de la gente para luego tener la independencia y la autonomía política para hacer lo que había que hacer. Por un lado. Eso te lo explico. Pero la verdad que no te escuché críticas a Massa severas durante la gestión de Massa. Porque siempre es un tipo prudente y responsable. Y yo hacía mi trabajo como embajador argentino en Brasil por todo reconocido. ¿Cuál era mi trabajo? Vendé pera, manzana, promover el turismo, lo vino en Mendoza. Ahí están los resultados. Daniel, ¿por qué nadie se le atreve a Cristina? ¿Por qué ningún peronista hasta hoy se le atreve a Cristina? Cuando digo se le atreve es enfrentar su liderazgo a un menguante, a un absolutamente o gran parte devaluado. Yo creo que la dinámica de las cosas genera genuinamente una renovación y esa va a seguir siendo siempre una referencia y yo no le faltó respeto nunca y menos lo voy a hacer ahora. O no lo hago con nadie. A Scioli sí le faltaron el respeto. Pero bueno... Teflón, traidor... No me importa. Sigan, criticando, diciendo cosas. Más motivación y más fuerza me va a dar porque yo estoy probado en las adversidades para seguir adelante y luchar lo que considero lo mejor para el país. Entendiendo la consultura, el dolor, el sufrimiento, la angustia que hay, pero convencido que por esta senda vamos a ir encontrando un país cada vez mejor en todo sentido. Daniel, ¿cómo ves la imagen que Milei tiene de Lula? A quien en su momento como candidato dijo Lula es un zurdo salvaje que apoya a los dictadores con las manos manchadas de sangre, después tuvieron que salir a retractarse. Sí, yo fui parte de los canales de diálogo y el encuentro que hizo la canciller Diana Mondino con el canciller de Lula Mauro Viales. Yo lo hice eso en Itamaraty pensando en lo mejor para el país y buscando en todo momento preservar la relación con Brasil más allá de la cuestión ideológica y luego las cosas se encaminaron y la relación fluye y la canciller Mondino yo he estado con ella en San Pablo porque todo el trabajo que hice yo lo puse a disposición. Todas mis relaciones con el mundo empresario estuvimos juntos en la poderosa Federación de Industriales de San Pablo donde ella dio una conferencia y después fuimos a visitar a mi amigo gobernador de San Pablo Tarciso que había sido el ministro de Infraestructura de Bolsonaro en su momento. Daniel, cuando ve a los gerentes de la pobreza que fue esto lo armó el kirchnerismo robándose la comida de los pobres armando estructuras punitivas ¿qué piensan? A ver obviamente uno no puede dejar de repudiar rechazar esperar que esto se esclarezca que en el ámbito de la justicia pero también por otra parte poner en valor la decisión de un gobierno que precisamente está apuntando a que los recursos lleguen a quienes tienen que llegar y de hecho la ministra Petrobelo me consta como la ayuda social a la contención se busca la optimización de esos recursos y tener una sensibilidad con respecto a eso y eliminar cualquier tema de intermediación y todo lo que está saliendo ahora yo no soy no me puedo anticipar a la dinámica que tendrá la justicia con todo esto pero es muy importante que se comprenda también que la solución de fondo a todo esto ¿cuál es? generar trabajo ¿cómo se genera trabajo? con inversiones ¿cuándo llegan las inversiones? cuando hay confianza cuando hay seguridad jurídica cuando como dijo el presidente ayer ¿hay que privatizar aerolíneas? aerolíneas está haciendo un esfuerzo por bajar el déficit que tenía ya se ha reducido a la mitad es un debate que ahora está sabemos la ley base que espero que se termine un consenso que haya puntos de encuentro para darle al presidente al gobierno una herramienta fundamental porque el presidente no está diciendo haciendo cosas que no había dicho en la campaña viene con todo el respaldo con una sociedad que está paciente con expectativas y yo espero más ya las modificaciones que se introduzcan porque ya la ley base no es solo el contenido de la ley base es la señal que estamos dando y yo digo el sentido común si se ha avanzado a pesar de que todavía no fue aprobada la ley base estoy absolutamente convencido que eso va a ser un generador de mayor aceleración en la recuperación real de la economía con sectores estratégicos que tenemos como la energía como la minería como la economía de conocimiento y como el turismo y dentro de la Unión Argentina la política más innovadora que aplicó el presidente para favorecer el turismo es la de regulación de lo comercial sin precedentes lo de cielo es abierto y por eso aumentó el turismo receptivo en lo que va del año el 9% esos son dólares genuinos igual no entendís si sí o no hay que privatizar pero bueno es Scioli ¿te gusta eso? no, veremos sí o no como Massa por sí o por no Daniel o como Macri ¿en qué te has convertido? ¿qué es lo que está buscando el presidente? que las empresas públicas se pongan en equilibrio que sean eficientes ¿candidato el año que viene? ¿sí o no? no, no yo le dije mi campaña política electoral terminó el primero que lo sabe el presidente Guillermo Franco lo mío es ayudar si me van a criticar por haber venido a colaborar desde la convocatoria que hizo el presidente a mí no me dijo nunca renunciar al peronismo no, con total libertad volcando todo mi trabajo y mi pasión por la Argentina porque ante todo eso ante todo la Argentina y ojalá se sumen cada vez más personas que quieran ayudar y de hecho veo muchos peronistas que cada vez como dice el presidente la ven más me alegro y yo haber podido dar testimonio y estar viendo ahora cómo se está avanzando gracias Daniel gracias Pablo un gusto ya se sientan Jorge Eliotti y Fausto Espotorno el Hot Sale de Cetro Hogar es todo un éxito por eso